Bienvenidos al octavo BOSU TIME. Ha pasado mucho tiempo desde el último, no lo niego, por el hecho de que, pues, me ha gustado esto de hacer directos, así que no vamos a negar que estoy más influenciado en eso que en hacer videos cortos diciendo mi opinión sobre cosas. Pero ha sido para bien por el hecho de que, al dejar pasar el tiempo, pues, hay más cosas de las que se puede hablar así sin guión, como es la temática de este BOSU TIME. Y vamos con algo interesante. Al haber descubierto el canal de Ivanchov, o Ivanchov, o Ivancho B, o como se llame, no lo sé, lamentablemente, perdón, Ivancho no, el punto. Estuve viendo varios de sus videos y, pues, tiene cosas interesantes, tanto en el hecho de que los progres cada vez se dejan más en ridículos, son más estúpidos y arruinan las cosas que no nos importan. Ya cayeron los videojuegos, ya cayeron los cómics, y van por el anime porque no pueden dejar que el mundo sea feliz, o algo así. El hecho es de que intentan lo más posible hacer que el anime caiga en sus estupideces, y lo malo es que gente con poder los apoye. He aquí la noticia esta de John Wayne, el gerente general de Crunchyroll, una página que yo demigro hasta el punto de mi saciedad con respecto al hecho de que nunca en mi vida voy a ver anime en Crunchyroll, nunca voy a ver anime en una plataforma de streaming como esas, lamentablemente, porque son de progres, lamentablemente, es la verdad. Volviendo al tema central, John Wayne, el gerente general de Crunchyroll, dice en sus palabras que el anime se está volviendo más popular, y tiene que ser progresado, en un sentido de que el anime debe cambiar para satisfacer a la gente que no da dinero. O sea, los progres, ya saben todo esto de vuélvete progre y quedarás pobre, ya se ha demostrado que los productos para progres no funcionan, no dan dinero, y esas cosas. Y por simple razonamiento, por simple sentido común, la gente que quiere ganar dinero no va a ser productos, o no va a ser en este caso, anime para progres por el hecho de que no dan dinero. Y esa creo que sería la argumentación para cualquier idiota que quiere que el anime sea para progres. El anime es una industria, tiene que generar dinero, porque es una industria y tiene que generar dinero. Porque si no, se acaba y ya no hay más anime. Así que obviamente, el anime tiene que estar dirigido para un público que dé dinero, y los progres al parecer no dan dinero. Así que por ese razonamiento simple, por el hecho de que así es como funcionan las cosas en este mundo, el anime nunca será para progres. Al parecer, no sé, eso es lo que me dice el sentido común que tengo, o que he desarrollado gracias a que he visto como funcionan las cosas en la vida, o algo así, no sé, la verdad. Es muy gracioso todo esto. Obviamente se puede profundizar en esto con el hecho de que también se ha dicho de que Sony está intentando comprar Crunchyroll. Y ya sabemos que Sony está al lado de los progres, por alguna estúpida razón que no comprendo la verdad. Al parecer a Sony le gusta perder dinero. Que hay un futuro en el que Sony comprar Crunchyroll. Y si les molestaba eso de que los subtítulos tengan estupideces progres como el Gamergate, o lo que pasó con Kobayashi-san con respecto a Fun Animation. Pues déjenme decirles que Sony va a hacer cosas peores, muchas cosas peores. ¿Qué tanto peores? Pues, ¿recuerdan For Peace? Ya pues eso les va a quedar muy pequeño con respecto a lo que van a hacer con el anime cuando tengan Crunchyroll en sus manos. Pero ahí está el detalle de que yo no veo Crunchyroll, yo no veo Fun Animation, yo no sé quién estará en pro a Funimation o a Crunchyroll. Acá la traslada de comer Crunchyroll. Así que, pues, eso, no sé. Los que vean anime Crunchyroll se joderán por el hecho de que Sony va a comprarlos. Va a volver a los animes en emisión progres. Y puede que les guste, puede que no. Puede que les guste ver discursos moralistas, feministas, progresistas en sus animes. Porque de eso trae el anime. De ser progresistas, de que poder femenino. De que los negros son mejores personas. Y muchas estupideces más que sinceramente no tienen nada que ver con el anime. Pero ahí está el detalle. Los videojuegos y los cómics se han arruinado por culpa de los progres. El anime que se transmita a través de Crunchyroll. Bueno, la futura Sony Crunchyroll. Será progre y será arruinado para los progres. Y será producto para progres. Y ahí se va a ver qué tan bonito es el hecho de perder dinero. Por el hecho de que los progres no dan dinero. Eso es lo que a mi parecer va a pasar. Y eso es lo que a mi parecer quiero que pase. Para que al final se den cuenta de que los progres no dan dinero.